¿Qué es lo que pasa? Que es de mayoría priista Y por eso se aprueban las leyes más fácilmente La verdad, sí Ahí tienes un punto Mira, si nos ponemos a pensar en estos dos años nos ha ido muy bien ¿Más a mi favor? A Veracruz le conviene por lógica Tener un congreso con mayoría priista Así apoyamos al gobernador Y nos beneficiamos todos O sea, ¿me estás diciendo que vas a votar por el PRI? En este caso, sí 3 de septiembre Vota PRI Es para la mayoría José Luis, ¿hay salida? Ahí voy, mamá ¿Qué piensas? Ah, en las elecciones del 3 de septiembre Ay, pero si acabamos de votar Sí, amor, pero no es lo mismo una presidencial que una local Mira La verdad, con este gobierno nos va mejor Hay más empleos y mejor calidad de vida, ¿no? Sí Y sobre todo más seguridad Claro A ver, a ver, a ver ¿Me estás diciendo que vas a votar por el PRI? En este caso, sí 3 de septiembre Vota PRI Es para la mayoría ¿Qué bonito es este papá? Está muy bonito, ¿no? Mira los colontes, córrele Cuidado, Toño No te vayas a caer Ay, cómo han crecido nuestros hijos Uy, sí Fíjense que estoy tranquila Porque en la escuela les están dando mejores desayunos Y si se enferman ya no me preocupa tanto Porque hay más y mejores centros de salud Sí ¿Es cierto? Entonces, si en los últimos dos años nos ha ido muy bien A ver, a ver, a ver ¿Me estás diciendo que vas a votar por el PRI? En este caso, sí 3 de septiembre Vota PRI Es para la mayoría